Bienvenidos a mi canal, en el vídeo anterior instalamos los complementos de java para Visual Studio Code, ahora vamos a instalar los complementos de phyton, si no han instalado Visual Studio Code pueden ir al siguiente link. Bueno, abrimos el navegador Chrome, escribimos phyton, aquí está, clic, vamos a abrir la primera opción, luego vamos a descargas o download, vamos a dar clic acá donde dice todos los lanzamientos, observen que acá aparece la versión 3.9.5, vamos a descargarla, dice que es la última versión para Windows, si están navegando en otro computador, revisen que aparezca acá el tipo de computador, si es un Mac o si es un computador con sistema operativo Linux, damos clic en descargar, el archivo tiene 27.1 megas, clic para instalar, bueno hay dos opciones, instalar ahora y configurar instalación, vamos clic en instalar ahora, esperamos un poco, observen que acabamos de instalar la versión 3.9.5, clic en close, cerramos el navegador y abrimos Visual Studio Code, vamos a donde se encuentra la descarga de complementos o extensiones, vamos a escribir phyton, ahora vamos a dar clic donde dice phyton extension pack, vamos a instalar este pack que contiene cinco complementos, install, paquete de extensión de phyton, este paquete de extensión incluye algunas de las extensiones de phyton más populares, extensiones incluidas phyton, linting, depuración multiproceso y remoto, intelisense, formateo de código, refactorización, pruebas unitarias, fragmentos, ciencia de datos con júpiter, pie spar y más magic phyton, resaltador de sintaxis para phyton de vanguardia ninja, compatibilidad con el lenguaje de plantilla ninja para Visual Studio Code Django, hermosa sintaxis y fragmentos de alcance para perfeccionistas con fechas límite Visual Studio IntelliCode, proporciona funciones de productividad asistidas por inteligencia artificial para desarrolladores de phyton en Visual Studio Code con información basada en la comprensión de su código combinado con el aprendizaje automático, esta nos ayuda a autocompletar, observen que dice que no hay un intérprete seleccionado de phyton, damos clic en seleccionar intérprete y escogemos esta que es la que se instaló desde el navegador, que es la última versión de phyton, bueno ya todo está bien, todas estas extensiones o complementos son útiles ya que cada una tiene su fuerte, ya sea en la manera de visualizar el código, funciones inteligentes de autocompletado, ejecución y depuración de códigos, mejorar la apariencia y hacer la programación una labor eficiente disminuyendo los errores, organizando y agilizando los procesos, gracias por ver este vídeo, no olvides suscribirte a mi canal